Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, hoy el tema que vamos a desarrollar son las ecuaciones de primer grado. Es decir, las ecuaciones más simples. Pero antes, te voy a hacer una introducción de todo lo que tenés que saber para poder resolver este tipo de ejercicios. Bien, las ecuaciones de primer grado, las ecuaciones en general, no solamente las de primer grado, son igualdades. ¿A qué le llamamos igualdad? Una igualdad es cuando tenemos a ambos lados de un signo igual cosas distintas pero que nos dan el mismo resultado. Por ejemplo, 5 por 8 es 40 y 20 por 2 también es 40. Por lo tanto, yo puedo decir que esta es una igualdad. De igual manera, 3 por 6, 18. 9 por 2, 18. Esta también es una igualdad. Bueno, creo que con estos dos ejemplos es más que suficiente para poder entender a qué le llamamos igualdad. Muy bien, vamos a aprender un nuevo concepto que es la incógnita. La incógnita es un número que no conocemos. Entonces, cuando nosotros tenemos un ejercicio que tiene una incógnita, lo que vamos a resolver, lo que vamos a hacer, es develar esa incógnita. Vamos a averiguar cuál es el número que no está escrito y que aparece simbolizado con una letra, que habitualmente se usa la letra X por convención, pero que puede ser cualquier letra. Puede ser una T, una Y, una Z, una M, una N, no tiene importancia. Lo importante es que siempre que tengamos una letra en una ecuación, está representando algún tipo de número que tenemos que descubrir de qué número se trata. ¿Cómo vamos a hacer para descubrirlo? Resolviendo la ecuación. Y para eso vamos a seguir unos pasos que son muy importantes tener en cuenta. No tenés que olvidar, como te expliqué, cuando vimos ejercicios combinados, que acá te voy a dejar el link para que lo puedas repasar, que lo fundamental es separar en términos. En todo tipo de ejercicios, que tenga términos, hay que separar en términos. Y eso ya te garantiza que una parte del ejercicio va a estar bien resuelta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es despejar la X. ¿Qué significa despejar la X? Despejar la incógnita, despejar la letra, que sea, dejarla sola. Pero no la podemos dejar sola de cualquier manera. Hay un método. Y ese es el método que vamos a aprender hoy. Vamos a decir lo siguiente. Que todo lo que está sumando, pasa restando. Que todo lo que está restando, pasa sumando. Que todo lo que está multiplicando, pasa dividiendo. Y todo lo que está dividiendo, pasa multiplicando. En ecuaciones un poquito más avanzadas, también te vas a encontrar con potencias y raíces. Y en ellas vamos a decir que todo lo que está como potencia, pasa como raíz. Y todo lo que está como raíz, pasa como potencia. Pero eso es tema de otro video, lo vamos a ver más adelante. Bien, dicho esto, te voy a explicar otra cosa más. Todos los términos que tienen X se pueden sumar y restar entre sí. Eso sí es posible. Por ejemplo, si yo tengo 3X más 5X es igual a 8X. Es como si digo, 3 caramelos más 5 caramelos son 8 caramelos. 2X menos 1X es igual a 1X. Y acá te voy a hacer la salvedad. Cuando tenés la X sola que no tiene ningún número, cuando está la X sola que no tiene ningún número, es porque tiene un 1 adelante. Es decir, que cuando no hay nada, es porque hay un 1. Y el 1 no se escribe, ¿sí? Otra cosa que es fundamental saber que siempre el signo de un número es el que tiene adelante y nunca atrás. Cuando no hay nada, hay signo positivo. En cambio, cuando hay un signo menos, el número es negativo. Es decir, que está restando y tendría que pasar al otro lado, considerar lo que pasa sumando. Bueno, acá entonces te expliqué que los términos con X sí se pueden sumar y también se pueden restar entre sí. Ahora te voy a explicar qué pasa cuando tengo un término que tiene X y un término que no tiene X. Por ejemplo, 3X más 5. 3X más 5 es igual a 3X más 5. Porque este término que tiene X no se puede sumar con el término que no tiene X. Es decir, no son términos semejantes. Lo mismo nos pasa acá, que tengo 8X menos 2. 8X menos 2 es igual a 8X menos 2. ¿Sí? Porque no puedo sumar y restar un término con X con una que no lo tiene. Bueno, muy bien. Ah, otra cosa que te quería explicar es que decir 2X es lo mismo que decir 2 por X. Se omite el signo por, por una cuestión de comodidad, por cómo estamos acostumbrados a nombrarlo. Por ejemplo, las personas que estudiamos matemática, también podemos decir 8X es igual a 8 por X. Y decir 20X es lo mismo que decir 20 por X. Y esto es válido para cualquier expresión que sea de la misma forma con cualquier número. Bueno, ahora sí vamos a empezar a resolver, en este video vamos a resolver 4 ejercicios en los que vamos a ir aumentando el grado de dificultad. Vamos a empezar por una ecuación de lo más simple y sencilla, como por ejemplo esta. Tenemos que 2X más 5 es igual a 13. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer es separar en términos. Entonces separamos en términos. Acá tenemos 2 términos y acá tenemos un término. Por lo tanto acá, de este lado de la igualdad, no tenemos que resolver nada. Vamos a resolver primero de este lado. No podemos sumar 2X más 5 y tampoco podemos adivinar el valor de X. Entonces vamos a empezar con el proceso de despejar la X que te expliqué acá. Haciendo estos pasos que te indiqué en su momento. Bien, entonces vamos a poner que 2X es igual a 13 y el más 5 que está sumando acá va a pasar restando al otro lado. Fíjate que lo que está sumando pasa restando. Siempre trata, por una cuestión de comodidad, nada más, dejar los términos con X a la izquierda del signo igual y los términos que no tienen X llevarlos a la derecha. Te vas a dar cuenta que es mucho más fácil que hacerlo al revés. Así que acostúmbrate a ese procedimiento. Bueno, entonces ahora voy a decir que 2X es igual a 13 menos 5 que es igual a 8. Y ahora, como te dije, que decir 2X es lo mismo que decir 2 por X, tengo que el 2 está multiplicando a la X. Como lo que yo quiero es despejar la X, es decir, dejarla sola, tengo que sacar este número 2 que está multiplicando al otro lado. ¿Cómo lo voy a sacar? Así. Yo te dije que todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces lo vamos a sacar de multiplicando a dividiendo. Y nos va a quedar que X es igual a 8 dividido 2, por lo tanto, X es igual a 4. ¿Estará bien mi ejercicio? Lo vamos a verificar. ¿Qué significa verificar? Verificar significa sustituir donde está la X con el valor obtenido para ver si está bien hecho el ejercicio, para ver si es verdad que X vale este número. Entonces vamos a decir así, yo tengo 2X más 5. Cuando yo ponga el 4 que obtuve acá en el lugar de la X, si el resultado de esta operación me da 13, quiere decir que este 4 estuvo bien resuelto, este valor de X. Si me da distinto de 13, quiere decir que hice mal la ecuación. Vamos a ver si le hice bien. 2 por 4, 8. Recuerda que este es un término y este es otro. No podés sumar 4 más 5. Primero la multiplicación y después la sumas. 2 por 4, 8. Más 5, 13. Entonces eso me está diciendo que este resultado es correcto. Espero que se haya entendido este ejercicio porque vamos a pasar a uno que tiene una dificultad más. Vamos al ejercicio número 2. Primer paso, separo en términos, ¿sí? Este lado no tiene términos y este lado de la igualdad tiene dos términos. Pero ¿qué pasa en este primer término? ¿Cuándo es X más 1? No lo sé. ¿Vos lo sabes? Tampoco lo sabes. Entonces acá vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva significa lo siguiente. Se multiplica el factor que está fuera de paréntesis por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. 2 por X, 2X. 2 por 1, 2. Como acá al medio hay un signo más, pongo el signo más. Entonces me quedó 2X más 2, menos 3, igual a 9. ¿Sí? Y ahora en vez de tener dos términos, tengo 1, 2, 3 términos. Tengo un término con X y dos términos acá que no tienen X. Por lo tanto, los voy a pasar al otro lado. Entonces me va a quedar que 2X es igual a 9. Al más 2 lo paso como menos 2. Y al menos 3 lo paso como más 3. Fíjate que lo que está sumando paso restando y lo que está restando paso sumando. Entonces ahora voy a decir que 2X es igual a 9 menos 2, 7 más 3, 10. Y ahora tengo que despejar la X sacando ese 2 que está multiplicando, por lo que vimos acá. Entonces digo que X va a ser igual a 10 y el 2 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, X es igual a 5. Veamos si es verdad que X es igual a 5. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 2 por 5 más 1, menos 3, igual a 9. No, el igual no lo pongo porque es lo que quiero verificar. Entonces separo en términos. Aquí me va a quedar 2 por 6 menos 3. 2 por 6 son 12, menos 3, 9. Como este número es igual que este, me dio el mismo resultado. Lo que significa que X vale 5 y que esto es correcto. Ahora te voy a explicar este ejercicio que tiene otra dificultad. La dificultad es que tenemos términos con X a ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Como siempre, separamos en términos. Tenemos un término sin X, uno con, uno sin, uno sin y uno con. Y vamos a pasar todos los términos con X hacia el lado izquierdo del signo igual y todos los términos que no tienen X hacia el lado derecho del signo igual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar pasando uno por uno, así no te resulta difícil y lo entiendes. Vamos a poner que 7X va a ser igual a 71, que está acá, ¿no es cierto? Menos 3X, que está acá. Este 12, como no tiene nada adelante, tiene un signo más. Por lo tanto está sumando. Entonces lo voy a pasar al otro lado restando. Voy a poner menos 12. Y el menos 1, como tiene un signo menos adelante, está restando. Lo voy a pasar al otro lado sumando. Y ahora lo que me falta es sacar este menos 3X y llevármelo para allá, porque aquel es el lado de las X. Entonces voy a poner que 7X, como acá está restando, lo paso sumando. Es igual a 71 menos 12 más 1. 7X más 3X, lo puedo sumar, porque son dos términos que tienen X. Entonces pongo 7X más 3X, 10X. Es igual a 71 menos 12, 59. Más 1, 60. Y ahora tengo que despejar la X. Como X es igual a 60, está multiplicando el 10, lo paso dividiendo este lado. Y X es igual a 6. Bueno, no es difícil. Nada más que es un poquito más difícil y con más dificultad que lo que te expliqué antes. Vamos a verificar. Y ahora sí tenemos que verificar los dos lados de la igualdad para ver si nos dan el mismo valor. ¿Y eso por qué lo tenemos que hacer? Porque tenemos X de los dos lados de la igualdad. Entonces vamos a decir lo siguiente. Te lo voy a hacer con otro color, así no se mezcla porque es menos espacio. Vamos a poner que 12 más 7 por 6 menos 1. Pongo el 6 porque 6 es el valor que me dio X. Lo pongo en el lugar de la X. Y por otro lado voy a hacer 71 menos 3 por 6. También reemplazando la X por el valor obtenido. Entonces acá me va a quedar 12 más 7 por 6, 42, menos 1. 42, 54 menos 1 son 53. Y acá tengo 71 menos 18, también es igual a 11 menos 2, 6, 53. Entonces como los dos lados me dieron el mismo valor, yo digo que en mi ecuación me dio 6 y está bien resuelta. ¿Entendido? Bueno, espero que sí, espero que sí. Bueno, vamos ahora con la última dificultad que es cuando la X está dividiendo. Entonces ahí cambia la situación. Cuando tenemos un número dividiendo la X, no cuando la X está dividiendo. Y ahí cambia la situación y ahora te lo voy a explicar para que después puedas hacer todos los ejercicios que quieras, pero sin ninguna dificultad. Bueno, vamos de vuelta. Primer paso, separo en términos. Separo en términos, ¿sí? Tengo término sin X, término con X. Entonces voy a dejar el término con X de este lado. Y me va a quedar que X dividido 5 es igual a 44. Y el más 9 pasa restando para el otro lado. El 44 menos 9, ¿sí? Entonces me va a quedar que X dividido 5 es igual a 35. Y ahora voy a despejar la X. Como el 5 está dividiendo, tiene que pasar al otro lado multiplicando. Por esto que te expliqué acá, que lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces vamos a poner que X es igual a 35 por 5. Y eso me va a dar 5 por 5. 25, 5 por 3, 15. Y 2, 17. ¿Sí? X es igual, ¿no? A 175. Bueno, podemos verificarlo. Si yo hago 175 dividido 5 y 9 más 175 dividido 5, me tiene que dar 44. Acá tengo 35, acá tengo 9. 9 más 35, 44. Como este resultado me dio igual que este, yo puedo decir que este valor de X es correcto. Bueno, estamos, bueno, si te gustó este video y entendiste las ecuaciones, suscríbete a este canal y acá vas a encontrar un montón de soluciones a tus dificultades a la hora de estudiar. Te espero para el próximo video y gracias. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau.